¡Alto en nombre de la unidad de vigilancia! ¡Está usted completamente detenido! ¡Le tenemos arrodeado! ¡Sabemos que usted habla muy malamente! El blanco ha tenido toda la ciudad una perspectiva diferente de monumentos histéricos de monumentos histéricos como la catedral Se mantienen esos 14 grados bajo cero en el centro y el jueves sería el último día de esa ola de calor Ola de calor No es normal que a la Greti de Bilbao le tengan sobrevolando el aeropuerto de Barajas para jugar en el Wanda Metropolitano ¿Pero quién no tiene dos luces de frente? ¿Pero quién no tiene dos luces de frente? Y veremos quién consigue llevarse el eje a su sardina El eje a su sardina Elvis Presley falleció por culpa de una polimuchimedac medicantontosis Polimuchimedac medicantontosis de medicamento El programa de Aymar Bretto y Roberto Sánchez Ya digo, me quito el cerebro Me quito el cerebro Es increíble Podemos cometer errores Aquí van los errores Rápido, hay que emitir esta cinta Esta grabación Esto sin más dilatación y a su hora Son las 4 de la madrugada a las 5 en Canarias En Canarias UDV Unidad de vigilancia No lo hagas, Juanjo, no lo hagas No lo hagas, no, no, por favor, Millas No, por favor, quitarse el cerebro, no Necesitamos La verdad es que cada semana nos vamos superando Lo de quitarse el cerebro Ante Aymar y Roberto está muy bien Recordábamos también lo de arrimar la sardina a su eje Esa también era buena Parece bastante insuperable, ¿no? Bueno, pues no Fran Fernández nos dice que no Que todo se puede superar Que cada uno arrisma, arrisma, arrima la sardina El tema de la sardina A la ascua Pues yo creo que están por ahí Cada uno arrima la sardina El tema de la sardina A la ascua Arrima la sardina Arrima el tema de la sardina A la ascua, ¿eh? ¿Cómo es? Se preguntaba Jordi así En bajo Bueno, pues es arrimar el agua Perdón El ascua El ascua a su sardina O a tu sardina O a nuestra sardina, ¿no? Y por cierto, aunque es verdad que Ascua Ascua es femenino Pues ese la Se convierte en el Pues cuando hay una palabra tónica Que comienza por a Pues entonces se convierte en el No en la ascua Bueno, y tenemos que corregir también Una corrección indebida De la semana pasada Luis Gallo, Alfredo Muñoz Y Rafael Cobo Desde Noruega Mario Suárez, no sé si os acordáis Nos envió esto de Radio Nacional de España Hablaban del récord mundial de lluvia Recogida en un año Que fue de 1860 al 61 En India En una localidad llamada Cherrapunji Que tuvieron 26,47 metros de lluvia Metros de lluvia Siempre habíamos oído medir en litros por metro cuadrado El agua Y al hablar de metros Claro, en este corte Pensábamos que serían metros cúbicos Pero no Estos vigilantes Luis, Alfredo y Rafael Nos corrigen Nos dicen que además de medir la lluvia En litros por metro cuadrado Los pluviómetros lo miden En milímetros O en centímetros O en metros Es decir, cada litro por metro cuadrado Digamos En un pluviómetro Sería un milímetro Un milímetro Así que 26 metros Que es de lo que se hablaba en este corte 26 metros de lluvia Serían 26.000 litros de lluvia Que es una barbaridad Efectivamente Pero era una barbaridad Expresada correctamente Y lo corregimos nosotros Indebidamente Bueno, esta semana que vamos cerrando La recordaremos siempre En un futuro Por la salida de Trump De la Casa Blanca Ayer Biden Juró su cargo como presidente Y a ese acto solemne Algunos medios españoles Algunos periodistas Y tertulianos españoles Lo han llamado Inauguración La inauguración de Biden Haciendo una traducción literal De la denominación inglesa La verdad es que nosotros Aquí en la cadena ser menos Pero bueno Alguna inauguración se ha colado Señor presidente De los Estados Unidos Admiración produce el ritual Del día de su inauguración Del día de su inauguración Envasado al vacío Pero respetado En todos sus detalles Bueno, pues para ese acto Al que los estadounidenses Denominan inauguración Nosotros tenemos palabras Como investidura O toma de posesión Si no queda inaugurado Este presidente es feo Claro, queda inaugurado Este presidente no Es verdad, ojo, eh Francino Que inauguración Sí que significó en español Exaltación de un soberano Al trono Es decir, que por extensión Podría utilizarse Pero esto fue hace mucho tiempo Ese verbo Y ese sentido Ya está en desuso Hoy el sustantivo Y el verbo inaugurar Pues se reservan Para cosas Para establecimientos públicos O en general Para iniciar algo nuevo Es decir Se inaugura la presidencia de Biden Pero no hablamos El director El director general de limpieza A lo largo de las 30 horas Kilos por camión Pues te salen 32 camiones Y claro, si de aquí a Bruselas Hay 1.750 kilómetros Te salen camiones De 56 kilómetros de largo Para que el ejemplo funcione Y claro Alguno podría pensar ¿Cómo lo vamos a hacer así? Marichocco En realidad nos dice Juan Fran López Que la longitud máxima De un trailer Son 16 metros y medio Que multiplicados Por esos 32 camiones Pues te da poco más De 500 metros Vamos que Desde Cibeles No llegarían ni siquiera aquí A la puerta de láser ¿No? Exageró un poco O a lo mejor se equivocó Se equivocó Al dar la magnitud De la nieve caída No lo sabemos Pero con los datos expresados Nuestros vigilantes tienen razón Bueno, la nieve provocó Un gran incremento En la venta de palas Era imaginable Pero hay otras cosas Que se han disparado Y que sorprendieron mucho A nuestro vigilante Manuel Utrilla El dato es sorprendente Y es que a raíz Del temporal Filomena En Madrid ha aumentado Un 700% La venta de palas Y se ha multiplicado Por 10 La de picos También ha crecido bastante La venta de hazañas La venta de hazañas Se ha incrementado mucho La venta de hazañas No sabemos si Biografías de Don Manuel Como de la que hablamos ayer De Josefina Carabias O a lo mejor Otros libros de hazañas No sé El Quijote por ejemplo Pero bueno Suponemos que se refería A azadas Lo que se ha incrementado Y volviendo a las lluvias Pues tienen un aspecto positivo Y es que nutren los embalses Y eso será un tesoro Para el verano que viene Salvo que sea agua Muerta Nos dice Rafa Morera Por esto que escuchó En Telecinco Tanto la lluvia del temporal Tanto la lluvia del temporal Como la nieve acumulada Y el posterior deshielo Están siendo muy beneficiosas Para los acuíferos Y para los pantanos En muchos de ellos El volumen de agua embalsamada El volumen de agua embalsamada Ya ha aumentado en un 2% Agua embalsamada A lo mejor La del mar muerto Pero el resto Será agua embalsada Y hasta ahí podemos leer Por cierto Que el tiempo anda tan revuelto En las últimas semanas Que Jordi Carbo Ya no se moja mucho Francino, Roberto Nos dice esto Alfredo Calatrava Por esto que lo escuchó Tendremos frío Sin exageraciones Jordi Temperaturas que serán más propias Para un invierno En nuestro país Hoy en general Tiempo parecido al de hoy Hoy en general Tiempo parecido al de hoy Oye así no fallas nunca Jordi Hoy en general Tiempo parecido al de hoy Y además Ubraya En general Vamos No arriesga Lo más mínimo Y del agua a la montaña Pero seguimos hablando de cifras También se liaron En los informativos de Telecinco Al contar los logros Del alpinista Sergi Mingote Que falleció el pasado 16 de enero Esto nos lo envía Teresa Rodríguez Cercano, entusiasta y positivo Ante cualquier desafío Desde el K2 Os deseo un feliz 2021 Había alcanzado ya 11 de los 14.000 8.000 11 de los 14.000 8.000 Bueno son 8.000 efectivamente Pero solo son 14 en toda la tierra Y no 14.000 Esta semana la viñeta de Matt Pues ilustra No solamente el gazapo No solamente el error Sino que también rinde un homenaje A este gran deportista Que es Sergi Mingote Bueno hay veces que nos pasamos Y hay otras veces que no llegamos Luis Lafuente por ejemplo Nos envía este momento De un telediario de Televisión Española En el que hablan de las consecuencias De la erupción De un volcán en Java Y si analizamos las consecuencias Oye pues tampoco fue para tanto Mientras en Java Ha despertado el volcán Semeru Con columnas de humo y ceniza De más de 4 metros de altura Con columnas de humo y ceniza De más de 4 metros de altura Acompañadas de flujos de lava Pues oye aquí somos muy respetuosos Y no es por menospreciar a nadie Pero he visto fiestas con fumadores Con columnas de humo Como esta de Java E incluso mayor 4 metros es una mierda para un volcán Fueron 4.000 metros 4.000 metros Lo que alcanzó esa columna de humo Y una cosa más sobre cifras Ayer día 21 de febrero Del 21 De enero ¿no? Día 21 de enero Perdón Sí, sí Del 21 No fue un día Capicúa Esto nos lo envían Ángel Carmona y Ángela Nos gusta pues eso ¿no? Que tengamos un acicate Que tengamos un impulso Que tengamos un estímulo Para arrancar la jornada contigo En hoy empieza todo En este 21 de enero de 2021 Capicúa No, no, no No es Capicúa 21 del 1 del 21 No es Capicúa Es muy bonito Pero no Capicúa 21 del 2 Del 21 del 1 Perdón Del 21 Si lo leemos al revés Nos sale 12 del 1 del 12 Del 12 Habría que ser del 21 Pero no es Capicúa Desde luego Bueno, seguimos muy preocupados Por la evolución de la pandemia Y en Gran Bretaña todavía más Porque al parecer la cepa detectada en aquel país Ha generado variantes del Brexit Muy agresivas Lo ha contado Begoña Arce esta mañana Y me lo envía el equipo de Hoy por Hoy Medidas muy contundentes Porque las autoridades temen Que lleguen nuevas variantes del Brexit Muy agresivas Temen que lleguen nuevas variantes del Brexit Muy agresivas De Sudáfrica, de Brasil Y aquí con la británica ya tenemos bastante El lío que tienes en la cabeza Entre el Brexit y el coronavirus Porque acabas de decir Que temen que llegue una variante del Brexit ¿Te imaginas lo que sería una variante del Brexit? La variante del Brexit ya está aquí También con efectos contundentes Fíjate cómo estamos, Ángels Un beso enorme Fíjate cómo estamos, Ángels Y es que nos liamos Oye, nos liamos mucho con la epidemia Y además nos liamos todos Y todas Por ejemplo Esto que nos envía Elvira Cordero Pues le toca a Ángels Barceló Están todos los partidos catalanes Haciendo sus cálculos ¿Qué les beneficia más? ¿Y qué les perjudica más? El peso de las encuestas El efecto Illa para unos y para otros Aunque lo único que deberían considerar Es la situación epidemiológica Epidemiológica Epidemiológica, ¿eh? Que es como si a epidemiológica Pues se le hubiera colado un virus en la palabra Bueno, el gobierno británico tiene mucho miedo Hay otros más valientes, ¿eh? No gobiernos, personas Y los tenemos cerca Resulta que en Cantabria, por ejemplo Tienen un coronavirus Uno solamente Uno Y lo tiene localizado Está metido en un garaje Y nuestros compañeros Que son siempre muy valientes Pues han decidido ir A la caza del bicho Hoy he tenido La oportunidad Bueno, la oportunidad La necesidad De acercarme a un coronavirus La necesidad De acercarme a un coronavirus El que tenemos en Santander Y que se encuentra En el parking De la zona de Cazoña Pero bueno Por favor Yo no entendía nada del corte, ¿no? Porque claro Creía que el coronavirus Estaba ahí en el garaje Se iba a acercar A hacer un reportaje Nuestro compañero Bueno, a donde se ha acercado Es a un coro auto A un coro auto Que es esos lugares En donde te hacen La prueba del coronavirus Sin bajarte del coche Pero se le fue la palabra Y la verdad es que La noticia quedaba Un poco extraña Bueno, nos liamos todos Y además cada vez más Hasta quienes en teoría Tendrían que lanzar Los mensajes más claros El equipo de Todo por la Radio Por ejemplo Me envió ayer Una remesa bien nutrida Bueno, hoy tenemos Una sobredosis de Isaías No sé cómo lo han hecho Pero se han puesto todos en fila Ahí todos Uno detrás de otro Comenzamos con Isabel Díaz Ayuso Y la duda principal Que yo me hago Es dónde está el gobierno La duda que yo me hago Y aquí tenemos otra Que le va a gustar a Isaías Ya verá, ya verá Te va a gustar Te va a gustar Te va a gustar Porque el pre-exministro Salvador Illa Está a punto de salirse De la curva dos veces Pero controla el volante Y llega bien al final De la frase No perdamos Que el árbol No nos impida ver el bosque Casi, no perdamos Que el árbol no nos deje Que el bosque no nos permita Son esas décimas de segundo En las que el cerebro va diciendo Cómo era Cómo era Cómo era La tontería esa del árbol Bueno, lo de Ayuso Es el típico caso de O a setas o a Rolex En la duda que yo me hago Esa mente privilegiada cruza La duda que tengo O me planteo Y la pregunta que me hago Y la cosa termina De manera muy dudosa Como nos ha expresado Toni Y lo de Salvador Illa Pues lo ha explicado bien Toni El ministro duda Pero al final atina Que el árbol O los árboles No nos impidan ver el bosque O sea que la anécdota No nos impida ver el problema En toda su magnitud En todo su conjunto Y el envío de todo por la radio Se completa con esto otro Pero el Isaías de Oro de hoy Se lo lleva el consejero de Sanidad De la Junta de Andalucía Jesús Aguirre Con la creación De una nueva unidad de medida Llamada A revolucionar la física Del vial de Pfizer Que se podía Un sis Podrían sacar hasta cinco dosis Y que hago un culillo Repítemelo otra vez rápido Y que hago un culillo Es un culillo Bueno, bien Y al final de su disertación El consejero Le resta importancia Porque dice Total No es más que un 20% Más de vacunas Pero estamos hablando De un 20% más de vacunas Ay, que me quedo muerta Bueno, un culillo Dice el consejero Vamos a ver El diminutivo Con lo que ha derivado De culo que ha llegado al diccionario Es culín No culillo Pero bueno Oye, que más da Seguro que en Andalucía Y en otros sitios Es culillo Lo damos por válido La duda es Hasta qué punto Los responsables políticos Deben usar estos términos coloquiales Y rasear tanto el balón Y aquí cada uno es libre Que haga lo que quiera Pero si esta expresión Merece estar aquí Es porque el consejero No tiene claro Lo que es un culín O un culillo Y no es un 20% Desde luego De un líquido Cuando un gasolinero Te echa un culín Más de gasolina En un depósito No sé De 50 litros No te echa 10 litros más Señor consejero Para entendernos Te echa un culín O un culillo más Y otra sobre la ministra portavoz Y sobre las vacunas Tenemos a la ministra portavoz María Jesús Montero Y el caso de las vacunas instaladas Que por ejemplo Nos ha permitido ya Que el 70% de las dosis Se hayan instalado Se hayan instalado ¿Cuál es el verbo Para las vacunas? Se han inyectado Se han administrado Pinchado incluso Puesto Sí, puesto Sí, puesto Puesto, puesto Es verdad Inoculado Oye, instalado A lo mejor es un término técnico Como el de los camiones embolsados Ahora viene aquí Y dice No, es que Se dice instalar No, no, no Se dice instalar Bueno, bueno Vamos a ver Aquí no hay términos técnicos Según el diccionario De la Real Academia de Medicina Inocular Es administrar una vacuna Así que ese sería el término Para todas las vacunas Para estas también Serviría inyectar Pero ojo Que no todas las vacunas Se inyectan Hay vacunas orales Por ejemplo Y claro que se puede decir Administrar Que sería otro término genérico O poner vacunas Pero instalar Hombre Habría que estirar muchísimo La segunda acepción De la palabra Que dice Poner o colocar En el lugar Debido a alguien O algo Una vacuna Por ejemplo Pero claro Si aceptamos también Este estiramiento Pues también serviría Para una aspirina Y no Señora ministra Nadie diría Me he instalado Una aspirina Que me duele un poco la cabeza Bueno Y los políticos Con frecuencia No atinan Este responsable De la Comunidad de Madrid Por ejemplo Hablan de los centros escolares Que abrirán Tras el paso de Filomena Y dice lo siguiente El 98,4% De los centros En la Comunidad de Madrid Han abierto Y ahora Se está trabajando Intensamente En todos ellos Para que Esos que no han abierto Hoy Pues estén abiertos Inmediatamente En los próximos días Inmediatamente En los próximos días Vamos a ver En qué quedamos Se abrirán inmediatamente En los próximos días Pues otro caso De o asetas o arroles Porque oye Inmediatamente es Ahora Ya Al punto Al instante Ya Y eso no es En los próximos días Que nunca se sabe Cuando llegará el día Pero bueno No hagamos sangre Con los políticos Que a nosotros También nos cuesta Encontrar las palabras Precisas Y cuando Damos con ellas Pues a veces Soltamos Cosas un poquito Inquietantes Por ejemplo Miquel Estarían en el váter Quizás de ahí La mezcla final Y lo único En las experiencias Sobre lo que añadían A las croquetas Y pasó esto A la croqueta A la croqueta Yo soy muy Lo que hablamos ahora De las pollas Las pollas Las pollas Eran las sobras De pollo Que para llegar Habrá conocidas Como pollas Desde que Carusel Deportivo Lo ha difundido Y este otro momento En el que querían hablar Del jugador Del Athletic Club De Bilbao Miquel Vesga Y la cosa Acabó en Berga Sí 4-4-2 Un poco El sistema Con el que trabaja Marcelino Y bueno Un poco Lo que Lo que vimos En el primer partido Contra el Barça Con la entrada De Dani Por 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 Al principio Lo intenta decir bien Y al final Al corregir Es cuando lo dicen Val Y más jugadores Vicente por ejemplo Nos envía esta vigilancia Que es muy solidaria Hablaban del jugador Manu Vallejo En el partido Que disputaron El Alcorcón Y el Valencia Y dijo esto Sí Gol legal Muy bien Manu Vallejo Ya demostró Total Y el Clano Que es un jugador Muy solidaridario Solidaridario Solidario Solidario es un poquito complicado Pero ya Solidaridario Hombre Es darle demasiadas vueltas Al asunto Solidario a diario Eso es A diario Muy bien Bueno Algunos de los errores Que metemos por aquí Nos ponen los pelos de punta O la piel de punta Como escuchó Raúl Fuentes A Miguel Ángel Muñoz Al actor En Televisión Española Al hablar de los premios ¿Por qué? Es de los momentos Donde se nos pone La piel de punta Se nos pone La piel de punta Pero también Va a haber Actuaciones musicales Pablo Alborán Pablo López Para relajarnos un poco Porque la verdad Es que la imagen Es inquietante ¿Cómo será la piel de punta? No lo sé No tengo ni idea Bueno a lo mejor Es parecido a los pelos de punta O a la piel O a la carne de gallina Que es lo que se suele decir Gallina de piel O la gallina de piel Efectivamente de cruz Pero la piel de punta Desde luego Es un poquito raro Y también es un poquito raro Tener golondrinillas En el estómago Juan Diego Arran Lo escuchó en un programa Que es una mina Que es el First Dates De cuatro Yo como amistad Sí Como pareja No porque no he sentido Esas golondrinillas Aquí en el estómago No he sentido Esas golondrinillas Aquí en el estómago Ni nada Bueno Es verdad Que tener mariposas En el estómago Tampoco es que sea Muy normal Pero como metáfora Es la que se ha instalado Oye Y no digo yo Que no sirvan las golondrinas Pero claro Si ampliamos Pues no sé dónde Va a acabar la cosa Tengo elefantitos En el estómago Camellitos En el estómago Más de cien palabras Más de cien motivos Bueno Y hemos vivido Una semana muy intensa De explicaciones estrafalarias Que tantas veces Esconden mentiras Hemos despedido A un hombre como Trump Que ha sembrado Su mandato De falsas noticias De mentiras también Hoy José Carlos Ruiz Se tomará la mentira Con filosofía Cuando acabemos Esta unidad Y como aperitivo Esto de Julio Guerra Que la verdad Es que lo tenía muy fácil Esta semana ¿Puro promete decir verdad Lo que se lo va a preguntar? Yo prometo que voy a decir la verdad Pero aquí venimos a hablar De la mentira Expresión o manifestación Contraria A lo que se sabe Se piensa O se siente Cosa que no es verdad El candidato Que vamos a presentar nosotros Va a ser Miquiriceta Que es la persona Que está en mejores condiciones Para banderar este cambio Y para liderarlo en Cataluña Muy parecida al engaño Falta de verdad En lo que se dice Hace, cree, piensa, discurre También tenemos el infundio Que es un tipo concreto De mentira Patraña O noticia falsa Generalmente tendenciosa La falsedad Que es una falta de verdad O autenticidad Yo en ese momento Desconozco absolutamente Que aquí hay una firma Que está falsificada La trampa tiene muchas definiciones Una puede ser Una contravención Disimulada a una ley Convenio o regla O manera de eludirla Con miras al provecho propio O también Un ardid para burlar O perjudicar a alguien Trampas varias Alguien falsificó mi firma Hago notar Que todos los documentos Que la exhibe Tienen la misma letra Es algo notorio Tenemos mentiras antiguas La engañifa El engaño artificioso Con apariencia de utilidad La farsa La acción realizada Para fingir o aparentar El embeleco El embuste Que son mentiras Disfrazadas con artificio La patraña Que es la invención Murdida con propósito De engañar Él es el rey De nuestro tema de hoy De la mentira De las fake news El Rubios crea Un crowdfunding Para pagar su mudanza A Andorra Como las del mundo today Sí Pero es verdad Que estas ya sabemos Que son mentira Es humor El problema son Los bulos Las trolas Cuentos Bolas En fin Las noticias falsas Que se propagan Con alguna finalidad Yo soy La resta Nos encanta la mentira Hasta nos hemos inventado El concepto De la media verdad La mentira piadosa La mentirijilla Y como somos muy De poner las cosas en duda Cuando una verdad Nos resulta sorprendente Decimos que es increíble O que parece mentira Colgar mi vida De un Ay Ay Solo La verdad es que es muy interesante Tenemos muchísimos más sinónimos Para las mentiras Que para la verdad Y tenemos de mentira mentiroso Y de verdad Verdadero No veraz sería Pero claro Al que dice verdades Hay que buscar Una palabra más Más culta Bueno Hasta aquí hemos llegado Y punto pelota Y punto pelota Y por cierto No punto y pelota Como dije yo la semana pasada Que también destrozo las frases De vez en cuando Y me corrige Diego Valladares Que lo resolváis ahí Bueno pues no hay nada que resolver Es verdad Dice esteriles Cuando debió decir estériles Es drújula Nada más Punto y pelota No señor Punto y pelota No Y punto pelota Bueno ya saben Nuestra dirección de correo UDV Arroba Cadenaser Punto com Y como siempre Sin algo nos hemos equivocado Ya nos hemos equivocado En lo de febrero Por ejemplo Pero bueno Seguramente habrá más cosas Pues ya saben Lo siento mucho Me he equivocado Y no volverá a ocurrir Isaías El próximo viernes La unidad de vigilancia En el teatro principal De Alicante En Alicante Allí estaremos Ahí estaremos Venga Hasta luego Adiós La Ventana Con Carlas Francino